Música Bueno, antes que nada, agradeceros la invitación, que doy a esa ocasión de los Reyes, a que estén aquí con vosotros y con vosotras. Pues ya te he señalado tan importante, yo creo que para todas las mujeres de este país y para todas las mujeres del mundo, y que lo que pretendemos con un día como hoy, recordando la situación en la que nos encontramos, hay que seguir luchando, a la vez que es un motivo también de celebración, y un día como hoy, es que no queremos que existan exclusivamente días como hoy, sino que todos los días sean días en los que la mujer pueda adquirir y llegar a alcanzar esa situación de igualdad y de emancipación que venimos persiguiendo desde hace muchísimo tiempo. Los compañeros y las compañeras cuando me invitaron a esta charla, me pidieron que me preparara un poquito el tema de mujer relacionado con el trabajo, y eso es lo que he hecho, no obstante, si luego queréis en el debate posterior hablar de cualquier otra cosa relacionada también con la mujer, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que voy a centrar un poquito en lo que es el mercado laboral y la situación de la mujer en la Comunidad de Madrid. No os preocupéis que tampoco voy a ser muy larga para permitir, que yo creo que lo interesante es que haya un debate entre todos y todas donde podamos participar. Los datos que yo os voy a dar a continuación son datos sacados de un estudio de un estudio que ha publicado la Secretaría de Mujer de la Unión Sindical de Madrid y Región de Comisiones Obreras, como digo, el 8 de marzo, un estudio de indicadores sociolaborales, que la verdad es que son un estudio bastante completo, que todos los años publica, y que yo invito incluso que os metáis en la página web si estéis interesados a consultar, porque es bastante completo. Este estudio, a su vez, los datos que están incluidos en él emanan de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, del cuarto trimestre, en el caso de este estudio, del cuarto trimestre del 2012 del año pasado. Entonces, los datos que a continuación voy a compartir con vosotros y vosotras para que veamos cuál es la generación de la mujer madrileña en el mercado laboral, vienen de ahí, ¿vale? Son datos contrastados que vienen de la Encuesta de Población Activa. Bueno, en la población madrileña, el 52% de la población de Madrid somos mujeres. Aproximadamente unos 2.750.000 personas somos mujeres. Eso significa que somos la mayoría de la población madrileña. No obstante, a pesar de ser la mayoría de la población madrileña, vamos a ver cómo nuestra situación laboral deja mucho que desear de ser igualitaria a la situación que tiene el hombre hoy en día también dentro del mercado laboral en Madrid. Todo esto marcado evidentemente en una situación de crisis, de recortes, que también intentaré a lo largo de la charla meter, explicar e intentar interrelacionar. De ese 52% de la población que somos mujeres, activas hay un 58%. ¿Qué significa activas? Activa es toda aquella persona mayor de 16 años que o bien tiene un empleo o bien se encuentra en situación de desempleo, pero está en una búsqueda activa de trabajo. Es decir, tiene una petición, digamos, a través del desempleo y de búsqueda de trabajo. Que el 58% de las mujeres madrileñas estén en esa situación, significa que hay un 42% de las mujeres que ni trabajan ni están buscando empleo. Yo creo que ahí ya empezamos un poquito mal, ¿no? Porque eso significa que una parte muy importante de las mujeres de Madrid no tienen empleo ni están ni siquiera en la posibilidad de pensar o buscar empleo. Porque tienen otras cargas que más adelante también explicaremos en qué consisten y que las tienen completamente también marcadas en el desarrollo de sus vidas personales. Sin embargo, el 70% de los hombres madrileños sí son activos, es decir, la definición que os decía antes, o tienen empleo o están en búsqueda de empleo y tan solo un 30% de los hombres no están buscando empleo ni trabajan. Es decir, por lo tanto hay una diferencia de 12 puntos, que yo creo que es bastante importante, entre las mujeres que ni tienen empleo ni tienen posibilidad ni están en disposición de buscar activamente empleo y entre los hombres. Pasando ya a la gente que tiene empleo, la tasa de ocupados en los hombres dentro de los que tienen empleo es de un 66%, mientras que de las mujeres es de un 59%. Es decir, nos separan también 7 puntos las mujeres dentro de las que tenemos empleo, estamos por debajo de 7 puntos de las tasas de ocupación de los hombres. Pero luego dentro de ese empleo en el cual estamos disfrutando, porque hoy en día la verdad es que hay que plantearlo así lamentablemente, hay dos tipos de jornada, dos tipos de contratos que tienen una situación muy distinta en función de si eres hombre o mujer, tienen una cara muy distinta. La jornada puede ser una jornada completa o una jornada parcial. Las jornadas completas, la jornada completa tiene principalmente cara masculina. Un 57% de los contratos a jornada completa son contratos de hombres, mientras que solo el 44% son contratos de mujeres, 13 puntos de diferencia. Sin embargo, los contratos a jornada parcial es justo y radicalmente lo contrario. El 77% de los contratos a jornada parcial son contratos de mujeres, mientras que solo el 23% de contratos a jornada parcial están ocupados por hombres. Esto ya es una primera discriminación muy importante en el día a día, en el hoy, pero también en el futuro de la mujer. ¿Por qué? Si tienes un contrato a jornada parcial significa que trabajas menos horas y por lo tanto recibes un salario más bajo. Eso, lo que es en el día a día, en el hoy, en el presente de la mujer, ya es una situación que la sitúa en una situación muy precaria. De hecho, la valoración que hace Comisiones Obreras es que la mujer marileña cada vez está siendo más pobre y tiene menos ingresos para hacer frente a la vida y al día a día. No olvidemos que 9 de cada 10 hogares sustentados por una sola persona y que esta es mujer. Si encima tiene una jornada parcial con un salario menor, la situación, desde luego, de precariedad de la mujer se acentúa. Pero ese es el presente. Pero es que en el futuro, con contratos a jornada parcial, la mujer está abocada a seguir permaneciendo en esa situación de exclusión y en esa situación de pobreza. Porque cuanto menos cotices en la seguridad social porque tu salario es más bajo, menos pensión vas a tener el día de mañana. Es decir, las mujeres están en un presente con los contratos a jornada parcial perjudicadas por recibir un menor salario y en un futuro doblemente también perjudicadas porque la pensión que recibirán será también bastante más baja que si hubieran podido trabajar, hubieran tenido la opción de trabajar a jornada completa. La temporalidad. Los contratos temporales. Los contratos temporales también son más altos en las mujeres que en los hombres. El 17% de los contratos temporales están desarrollados por hombres, mientras que el 15% de esos contratos son, perdón, por mujeres, el 17% mientras que el 15% por hombres. Y el problema además es que la temporalidad ha subido de una forma escandalosa, especialmente en la mujer y especialmente en Madrid. De cada tres trabajadoras, además a tiempo parcial de los contratos que os decía antes, una lo hace, trabaja en la Comunidad de Madrid. Ha sido un aumento interanual de casi un 18% con respecto al año pasado. Es decir, la situación de crisis que nos sitúa al conjunto de los trabajadores y de la clase trabajadora cada vez en una pérdida de derechos más profunda y más importante, se está viendo muchísimo más acentuada en el caso de las mujeres. Si ya hablamos de mujeres jóvenes, muchísimo peor. Los jóvenes tienen un 55% de tasa de desempleo hoy por hoy, sin posibilidad de acceder prácticamente a puestos de trabajo y con una reforma laboral que le sitúa también en un acceso muy precario, con nuevos contratos a prueba que puede tener hasta un año a prueba al trabajador. Y si al año a prueba el empresario decide que no quiere seguir con él, le puede poner en la calle sin ningún tipo de indemnización y sin absolutamente ningún tipo de explicación. Eso está minando bastante el acceso de la juventud también al trabajo. Luego, si eres mujer, malo, pero si eres mujer joven, peor. Y si encima eres migrante, ya para qué hablemos más, porque la situación de la mujer migrante es muchísimo peor todavía. Hasta ahora, en los primeros años de la crisis, el paro principalmente había afectado mayormente al hombre. Es decir, la mujer veníamos ya de una situación de desigualdad con respecto al hombre. Y estos años se está igualando un poco la situación, a pesar de que, como os estoy diciendo, todavía hay diferencias bastante importantes, pero no porque nuestra situación haya mejorado la de la mujer, sino porque la del hombre ha empeorado. Lo cual, evidentemente, no es nada positivo ni para el uno ni para la otra. No estamos avanzando en igualdad y encima se está retrocediendo en derechos y en condiciones en general de la clase trabajadora. ¿Y por qué? Porque en los primeros años de la crisis, principalmente, lo que se había afectado fue el sector de la construcción y el sector industrial. Sectores mayormente masculinizados, donde la presencia de la mujer es ínfima. Luego, por lo tanto, el paro masculino aumentó bastante y eso se notó muchísimo, como os digo, en el acercamiento en cuanto a los valores, pero aún así nosotras estamos todavía en una situación peor. El problema es que ahora está empezando esa segunda o tercera parte de la crisis en la que el desempleo está afectando ya más al sector público. Y en el sector público, las mujeres, estamos con respecto a los hombres 10 puntos por encima en cuanto a presencia en el sector público, en cuanto a presencia laboral en el sector público. Es un sector en el que, historióricamente, ha habido más presencia de mujeres porque es un sector en el que normalmente, mayoritariamente, se accede por oposición y por lo tanto no hay ningún tipo de proceso de selección que sea arbitrario y que un empresario desde la empresa privada pueda decidir si estás en mejor o peor condición, si eres mujer en edad fértil, si te vas a quedar embarazada o no y le vas a provocar un problema porque con las bajas no vas a rendir, etcétera, etcétera. El sector público, al ser, como os digo, mayoritariamente de acceso por oposición, son exámenes en los que lo único que se mide es el mérito y la capacidad de la persona. Con lo cual ahí sí que hay más presencia de mujer porque sí es más cercano a un posible proceso de igualdad dentro de un proceso de selección. Al hacerlo, como os digo, principalmente a través de un examen, aunque no todo es personal funcionario, que también hay personal laboral y demás, ¿vale? Entonces, el problema del sector público ahora, que es un sector donde hay más presencia femenina, es que está habiendo una destrucción de empleo brutal a través de todos los recortes que estamos viendo, que están aplicando, sobre todo estoy hablando de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tanto en sanidad, como en educación, como en servicios sociales, como en independencia, como en todos los sectores mayoritariamente ocupados por mujeres. Y aparte de los recortes, es que no hay oferta de empleo público. El no salir más oferta de empleo público junto con esta destrucción de empleo está perjudicando muchísimo a la mujer que está mayoritariamente presente en el sector público. Además, en los datos del paro, los datos lo que reflejan y el estudio que refleja es que cuando una mujer, por lo que sea, sale del mercado laboral y está en situación de desempleo, volver a reincorporarse otra vez al mercado laboral, le es muchísimo más difícil que a un hombre y en muchas ocasiones estamos hablando de diferencias de hasta 20 puntos porcentuales o 30 puntos porcentuales en función de las franjas de edades. Es decir, la mujer, como salga del mercado laboral una vez que ha empezado, la reincorporación es muchísimo más complicada que la que puede darse en el caso de un varón. La masa salarial de la Comunidad de Madrid también está repartida de una forma absolutamente desigual que lo que muestra una vez es la situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres. El 61% de esa masa salarial está dirigida a los hombres y solo el 38% es masa salarial perteneciente a la mujer. Eso, unido con la brecha salarial que tenemos entre hombres y mujeres es una situación también que nos lleva a una desigualdad total y a una situación completamente inviable en el desarrollo de igualdad y emancipación de la mujer. Aproximadamente las mujeres recibimos de media anual 8.000 euros menos de salario que reciben los hombres. Frente a trabajos de igual valor, ¿vale? Y aproximadamente también la pensión media de las mujeres es de 423 euros mensuales menos que la de los hombres. 5.000 euros menos al año también de pensión media que reciben las mujeres frente a los hombres. Yo recuerdo en una charla a la que acudí una vez, unas jornadas en el sindicato, creo que eran de entorno europeo, pero fueron en Madrid, donde una de las sindicalistas que intervino que hizo un análisis muy bueno con respecto al tema de género, incidió mucho en una cosa que a mí me quedó muy grabada, ¿no? Es que no vamos a conseguir igualdad real hasta que no haya igualdad salarial. Porque cuando tú en una unidad familiar tienes dos ingresos, el del marido y el de la mujer, y en un momento determinado tienes que prescindir de uno de los dos ingresos porque uno de los dos tiene que dejar de trabajar para cuidar a los niños, para cuidar a los ancianos, para cuidar a los dependientes, que luego desarrollaremos también después, que esa carga está principalmente desarrollada por mujeres y porque se desprende uno del salario más bajo. Porque no puede desprenderse del otro salario porque si no la unidad familiar se vería bastante, en una situación bastante precaria a la hora de tirar para adelante. Y como las mujeres tenemos salarios más bajos, siempre vamos a ser nosotras las que abandonemos el mercado laboral y nos dediquemos a ese trabajo de cuidados que esta sociedad, además prácticamente en exclusividad nos ha encargado, esta sociedad y el patriarcado nos ha encargado y nos ha cargado sobre nuestras espaldas. Por eso es tan importante también el relacionar todos los temas de los recortes que está habiendo, ya no solamente desde el punto de vista de pérdida de empleo en la sanidad, en la educación, insisto, en los servicios sociales y independencia, sino lo que supone eso de retroceso frente a la igualdad de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, como os decía hace un minuto, históricamente ha desarrollado, se le ha encargado que se desarrolle ese papel de cuidado de nuestros ancianos, de nuestros menores y de las personas dependientes. Ese papel de cuidado, si no lo asume el Estado con unos buenos servicios públicos de calidad y gratuitos, donde la unidad familiar, donde las familias puedan llevar a su anciano a un centro de día, a una residencia, a sus niños a una escuela infantil, todo que sea público sin costarle dinero, si todo eso no está cubierto por el Estado, finalmente lo que se está provocando y lo que se está produciendo es una vuelta de la mujer al espacio doméstico para desarrollar esas labores. Si no se pueden desarrollar desde el Estado porque no hay subvención, porque encima se recorta, porque no hay medios, porque no hay plazas, alguien tiene que encargarse. Y volvemos otra vez a la situación de que somos las mujeres la que se nos quiere metidas en casa, desarrollando esas labores que debían estar asumidas por el Estado para que nosotras realmente pudiéramos emanciparnos y desarrollarnos al mismo nivel que lo están realizando los hombres. Y dentro de este tema, yo creo que es importante cuando se habla de trabajo, por eso en el cartel cuando se habla de mujer y trabajo me pareció muy interesante plantearlo así, porque cuando se habla de trabajo no se tiene que hablar solo de trabajo asalariado, sino también de trabajo no asalariado. Ese trabajo que desarrollan las mujeres y que es tan fundamental para el desarrollo del sistema, de un sistema y de cualquier país en el que das cariño, en el que atiendes al enfermo cuando estás enfermo, en el que le das de comer al trabajador que luego va, o sea, el empresario lo que necesita es que su trabajador esté atendido para que cuando vaya a la empresa brinda y le pueda extraer la mayor plusvalía posible. Y esa labor de cuidados está encomendada y la realizamos también mayoritariamente las mujeres en nuestras casas. Ese trabajo no asalariado, ese trabajo de los cuidados es un trabajo invisibilizado, muchas veces no reconocido y por supuesto no remunerado, pero que es esencial para el desarrollo de un país, es esencial para el desarrollo de una economía y para el sostenimiento de un país. Y sin embargo, ni se visibiliza ni está valorado en absoluto. El reparto de roles además que se produce en las unidades familiares y en las casas, lo que hace finalmente es establecer ese papel de quien se va a dedicar a un trabajo remunerado o bien al no remunerado y lo que finalmente se hace es una división sexual del trabajo. Las mujeres y los hombres hoy en día pueden acceder los dos al mercado laboral, pero lamentablemente, en un tanto por ciento muy importante, el trabajo de cuidados sigue recayendo en la mujer. Bien, más cositas que os quiera contar. Vamos a ver, tenía varias cosas preparadas de organizar, pero no sé muy bien ya por dónde tirar, en función de lo que os interese, también por eso quería luego escucharos a vosotros saber por dónde queréis tirar más. Pero bueno, principalmente de lo que se trata, digamos con los datos que os he dado, es de que visualicemos que existen diferencias muy importantes que nos imposibilitan estar a un nivel igual de desarrollo como personas y como seres humanos y luego que evidentemente la única forma de poder combatir esta situación y de poder avanzar en derecho y en igualdad es luchar contra los recortes. Porque los recortes lo que nos están imposibilitando a todos en la población en su conjunto es acceder a derechos fundamentales que hemos conseguido a lo largo de muchos años de lucha que nadie nos ha regalado, pero además eso está siendo en una situación muchísimo más perjudicial lo que son las políticas de igualdad con respecto a la mujer, porque los recortes lo que están provocando es que la mujer tenga que volver al hogar al no encontrar trabajo o al tener que volver otra vez al trabajo de cuidados que en un principio podía estar más o menos cubierto por parte del Estado. Decía una cosa antes, Begoña, que también es muy importante. El anteproyecto de reforma de la ley de bases de régimen local que posiblemente va a suprimir concejalías, actividades y planes de igualdad también es algo que va a perjudicar muchísimo. Si no se invierte en igualdad, no va a haber igualdad. Si no se invierte en igualdad, si no se invierte en educación igualitaria, si no se invierte en atención a las mujeres de violencia de género, si no se invierte en políticas de desarrollo también desde el punto de vista de la igualdad, de desarrollo también del mercado laboral, nunca jamás vamos a conseguir esa situación de igualdad y además estamos en un momento muy trágico porque no solamente no estamos avanzando, sino que yo creo que nos hemos estancado y que incluso estamos yendo hacia atrás. O sea, estamos perdiendo muchísimos derechos adquiridos durante muchísimos años por la lucha de muchísima gente, eso es algo conjunto de toda la clase trabajadora que estamos perdiendo ahora, que nos están arrebatando y que tenemos que seguir a la calle para conseguir otra vez defenderlos y hacer los muestros y la mujer además en ese papel está sufriendo doblemente también por su condición de género. Decía Marcelino Camacho, camarada y compañero de la asamblea en la que yo milito, que es Carabanchel, que lo importante de un convenio, y lo decía en el marco de la negociación colectiva, lo importante de un convenio no es firmarlo, sino hacer que se cumpla. Pues esto es igual, lo importante de los derechos es no saberlos conseguido, sino lamentablemente ahora estamos en una situación en la que tenemos que defenderlos y exigir que se cumplan y exigir en el día a día que lo que tenemos no se nos arrebate y se se va cumpliendo. Las mujeres seguimos sufriendo y seguimos sufriendo a todos los niveles y también sufrimos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Con la reforma de la ley del aborto que nuestro querido ministro Gallardón también nos ha anunciado, también se está volviendo atrás muchísimos años y se está desandando un camino que gracias al movimiento feminista y al trabajo de muchas mujeres se ha conseguido en este país. Con la violencia de género, con todo, o sea, la situación es muy dramática y yo creo que el mensaje positivo que hay que salir, con el que hay que salir porque no nos queda otra salida y porque si no, lo único que nos queda es la barbarie y ante la barbarie y ante la pérdida de derechos, nuestra labor y nuestro deber es exigir en la calle lo que es nuestro y lo que tantos años nos ha costado conseguir. Nada más. Aplausos Aplausos ¡Gracias!